Con el permiso del diputado presidente, uno de los problemas que hoy tiene el país tiene que ver con, sí con el endeudamiento del gobierno federal, sin duda, pero este mismo endeudamiento y la credibilidad del gobierno para no tener más deuda, sí tiene que ver con un uso discrecional de los ingresos y del gasto público a lo largo del ejercicio. Tenemos un gobierno que, por ejemplo, el año pasado fue capaz de que con el impuesto a las gasolinas presupuestado en algo así como 20 mil millones de pesos, pues recaudara 210, por ejemplo. Y lo que tenemos es que año con año, tanto en la administración pasada como en este, el gobierno federal tiene alrededor de 200 mil millones de pesos adicionales a los que había presupuestado. Es decir, hay una dinámica en la que entre las facultades tributarias propias del Ejecutivo y la subestimación de los ingresos en la ley, sistemáticamente el gobierno tiene mágicamente más dinero del que programó. Por eso, el año pasado se dijo que iba a haber un recorte, se recortaron ciertos rubros de gasto, especialmente los que tienen que ver con infraestructura, pero el gasto fue mayor incluso al gasto aprobado originalmente por los diputados. ¿Esto por qué es? Pues porque hay una gran discrecionalidad a la hora de poder repartir, de poder asignar recursos que se retiran de unas áreas de la administración pública, que se ponen a las otras, o los que son vía los ingresos excedentes. Pongamos un ejemplo. A estas alturas del año, la Presidencia de la República, de acuerdo con el segundo informe trimestral, es decir, al segundo trimestre, ha ejercido la totalidad de su presupuesto, algo así como mil quinientos millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que en este año vamos a tener que darle al Presidente de la República el doble de su presupuesto, pues porque ya se lo acabó. Como la Secretaría de Hacienda tiene esa gran discreción para mover los recursos a distintas áreas, pues entonces puede hacer esto. ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a una mala calidad del gasto público. Uno de los problemas que hemos tenido es que no solo nos hemos endeudado, sino que el gasto que hemos ejercido no ha sido capaz de impulsar a la economía, no ha sido capaz, por supuesto, de reducir la pobreza, porque justo hemos reducido los presupuestos de los programas públicos y de la inversión para el gasto operativo del gobierno. El problema ha sido que hemos dejado de vigilar a detalle que hacen los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda con el dinero. Y es por eso que en los dos últimos años hemos tenido, por ejemplo, una transferencia de algo así como ciento veinticinco mil millones de pesos a los fondos de pensiones de CFE y de Pemex, o hemos tenido partidas de seguridad nacional en los tres últimos años que han incrementado de cien millones a más de siete mil millones de pesos. Y así está, llena de joyas el presupuesto cuando uno compara lo que fue presupuestado con la cuenta pública. Si nosotros sí queremos resolver el problema de credibilidad del gobierno y lo que hace con el dinero, tenemos que decirle qué va a hacer si tiene ingresos adicionales. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Todo el dinero adicional que se recaude, porque se hizo mayor esfuerzo, porque no se calculó bien, que vaya a la inversión y al pago de servicios de educación y de salud que han sido completamente recortados en este presupuesto. Todo el dinero de más tendría que ir o a inversión o a servicios públicos, no al presidente de la República, no al gasto en comunicación social, que el año pasado pasó de mil quinientos millones autorizados a más de siete mil millones de pesos. En este país estamos desperdiciando el dinero y en buena medida es porque lo permitimos, porque no hay una regulación estricta a lo que el Ejecutivo puede hacer con él mismo. Cumplamos nuestro trabajo como diputados como diputados y obliguemos a que el Ejecutivo todo lo que tenga de más sea o para inversión o para servicios públicos, no para la presidencia de la República. Gracias.